Animal te presenta Hola soy Raider y vamos a ir al cine, comer palomitas y limpiar el piso Que nada más vamos yo y esta cachorro técnico Bien, vamonos al tren para ir al cine Vamonos antes que se acabe la película cachorro técnico Vamos, vamonos, ese Raider a disfrutar la película comer palomitas y una y si Aguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguagu Bien, ya repadamos el tren Hola señor, sería unas palomitas y un ice y sabor maracuyá Tomen sus palomitas, sus ice y también y sería 100 pesos Gracias Eso sería todo, lo vemos en el próximo